Hola a todos los usuarios de 180 grados.digital, hoy les traemos una invitación, una invitación para que hagan parte de una bonita causa, la causa de Don Linderman y su familia. Don Linderman es el papá de Johan y de Santiago, Santiago es un niño que fue víctima de la violencia a principios de diciembre en un tiroteo, fue impactado por tres proyectiles, uno en su pecho, otro en su mano y otro en una pierna, por eso hoy queremos invitarlos a que apoyen esta causa, él ya está mucho más recuperado, pero necesitamos de muchas más cosas para que este niño, junto a su hermano y Don Linderman puedan tener una vida mucho más tranquila aquí en Montenegro. Ustedes se preguntarán, ¿qué hago yo con este rodillo? Pues es que Don Linderman actualmente vende boletas en el parque de Montenegro, pero antes Don Linderman se dedicaba a un arte muy bonito, Don Linderman cuéntenos a qué se dedicaba usted antes y por qué este artefacto es tan especial para usted. Porque yo fabricaba rodillos para pintar, eso es el arte mío desde hace mucho tiempo y esto es lo que yo pido que en Bogotá se pide todos estos materiales, es desde Bogotá que se pide. ¿Qué necesitamos para que usted fabrique sus rodillos, Don Linderman? Cuéntenle un poco a la gente lo que están necesitando en estos momentos. Necesito lo que es el mango inyectado, la tubería, los tapones y la verpa para poder fabricar los rodillos. Y eso es lo que queremos, con esta campaña, con el señor Linderman, apoyarlo para que él se dedique más a sus hijos. Les recordamos, Don Linderman vive en la parte de abajo de la Isabela, en la Isabela Baja, una parte en una casa subnormal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiere Don Linderman? Sacar a los niños a una mejor vivienda, para que estén más tranquilos, puedan que se en un ambiente diferente y con más oportunidades para ellos y para Don Linderman. Lo que nosotros buscamos con esta campaña es no simplemente darle el arriendo para un mes, dos meses. No, queremos perdurar en el tiempo, que él pueda montar su plante para empezar a crear su microempresa y subsistir a punto de su arte, de lo que él sabe hacer. Que sus hijos tengan comida, techo, de sus propias manos. Además, es muy bonito porque los niños están aprendiendo este arte y eso a ellos también les puede servir para el futuro. Es ahí donde los queremos invitar a cada uno de ustedes para que hagan parte de esta campaña y se unan a apoyar a Don Linderman, ayudarlo en el proceso de crear su propia empresa. Para el recaudo de este dinero, que va a ser aproximadamente de 3 millones de pesos, se habilitarán dos cuentas bancarias. Una cuenta David Plata, cuyo número se va a ver aquí abajo en la pantalla, y otra cuenta de ahorros en Bancolombia. Recuerden que puede hacer cualquier donación, de todo corazón se lo vamos a agradecer infinitamente, desde mil pesos hasta lo que puedan, lo que quieran donar. El tope está en 3 millones de pesos, que es lo que necesitamos para que él pueda arrancar con el plan de estos materiales que les contamos que son los necesarios para hacer los rodillos de puntura. Esta campaña va a durar hasta que logremos recaudar esos 3 milloncitos de pesos que necesita Don Linderman para crear su microempresa y poder vivir más tranquilamente. Por eso, los vamos a estar informando. Todo el tiempo les vamos a dar la información de todo lo que ustedes nos van a ayudar, para que todo sea transparente, para que no haya nada. Recuerden que el objetivo es ayudar a él, para que él salga adelante y pueda ver por sus hijos. A través de 180 grados punto digital, ustedes van a ver videos y vamos a estarles informando cómo se está invirtiendo el dinero que ustedes aporten a esta campaña y al final van a ver todo lo que compremos para la microempresa de Don Linderman y de sus hijos. Apóyenos.